En la casa de al lado, Ignacia sufre un accidente cuando intenta escapar de sus verdades. Trata de pasarme para que se frene. Eso es lo que estoy intentando hacer, don Renato, créanme. Personalmente adoro las escenas de acción. Normalmente no me gusta usar dobles, sino me gusta hacerlas porque me divierte. Yo no puedo seguir cargando con esta mentira, Javier, no puedo. Yo iba con Daniel Hugo en el carro de él, pero yo iba manejando. Y nos tocó hacerlo aquí en las calles de Miami por la noche. Fue tan simpático ver la cara de Daniel cuando yo le aceleraba ese carro. Y me daba las vueltas así y así. Y aquel hombre agarrado por acá iba, 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 iba. Entonces eso fue lo que más me divirtió en la escena de persecución de Ignacia el día que tuvo el accidente. Bueno, era rico y sentir la adrenalina que te viene persiguiendo. Y nos daban una ruta y digamos que darle. Y en cuanto al personaje, es un momento muy dramático. Todo ese conflicto que lleva encima y que el marido la descubrió y todo eso hace que la emoción fluya. Naturalmente.